para hacer una valoración de los primeros presupuestos de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Desde el Partido Socialista ya lo hicieron nuestros portavoces del Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas. El pasado martes denunciamos que el conchel de la mentira, el conchel de Carlos Mazón, perpetúa los primeros presupuestos de los recortes. En este caso, la única verdad que hay en los presupuestos son los recortes y es la falta de inversiones de Carlos Mazón con la provincia de Alicante. La provincia de Alicante sale muy mal parada de estos presupuestos al reducir las inversiones en 124 millones de euros. Nos presentan unos recortes sin precedentes y estas cuentas suponen una caída en las inversiones y frenan el crecimiento económico en la comunidad valenciana. Para Elche, los presupuestos de la Generalitat son una estafa. Hemos sido engañados por Carlos Mazón y la colaboración necesaria del alcalde de Elche, de Pablo Ruz. Durante los años de oposición, Pablo Ruz criticaba, según él, el castigo que sometía a Chimo Puig a la ciudad de Elche. Y estos presupuestos son los peores de la última década para la ciudad de Elche. Elche no está en la agenda de la Generalitat. Elche no está en los planes de Carlos Mazón. Y Pablo Ruz se ha olvidado de reivindicar los problemas y las necesidades de la ciudad de Elche ante el presidente del Consejo. Ruz decía que por encima de todo estaba Elche. Ya tiene que demostrárselo a Mazón y empezar a enmendar el presupuesto para que Elche esté considerada realmente como la tercera ciudad de la comunidad valenciana. Y los presupuestos para Elche también frenarán el crecimiento económico y la creación de empleo. Las grandes promesas de Mazón con la ciudad han caído en saco roto y han caído en olvido en la primera demostración palpable y realista. Nos han tomado el pelo a la ciudad de Elche y esto solo tiene un arreglo. Tiene arreglo en el trámite parlamentario por la vía de enmiendas en las que el Partido Socialista de Elche va a presentar varias enmiendas para intentar enmendar estos primeros presupuestos. Porque las principales realidades de este primer presupuesto de Carlos Mazón para Elche es que en primer lugar no hay ni rastro de dotación económica para el Museo de Arte Moderno. Las clarisas prometido a bombo y platillo por Carlos Mazón en la pasada campaña electoral. En el presupuesto hay contemplado cero euros. Y también nos llama poderosamente la atención que en este primer borrador desaparezca la inversión de la depuradora de Alcoros, cuantificada en cerca de 50 millones de euros y que esperemos que los próximos documentos presupuestarios sí que aparezcan y sean una realidad para nuestra ciudad. Ahora, también nos llama la atención sobremanera el recorte de un 10% en el patronato del Misteri Delche. En este presupuesto hay un recorte de 10.000 euros dejando la cantidad final en 90.000 pese a esa cantidad que se contemplaba en años anteriores de 100.000. Todo ello cuando el Conseil tiene un compromiso con el Misteri Delche de sufragar un tercio de lo que es el presupuesto anual de la FESTA. Por lo tanto, hay un agravio importante porque el Ayuntamiento sí que sufraga todos los años ese tercio que le corresponde y lo que esperamos es que también se pueda hacer un trabajo parlamentario vía enmiendas para solucionar este error y para solucionar esta falta de consideración de la Generalitat Valenciana con la joya universal que es el Misteri Delche. En contraposición, la misma Vicepresidencia de Cultura, el mismo Conseller de Cultura, Vicente Barrera, sí que subvenciona con 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia que está radicada en la Comunidad de Madrid y deja al Misteri Delche con 10.000 euros menos de subvención. Aquí les anunciamos que la primera enmienda que va a presentar el Partido Socialista es dotar al Misteri Delche de 175.000 euros y que esperamos que Pablo Ruz dé las instrucciones a los diputados que tiene también del Partido Popular y las Cortes Valencianas para que apoyen esta enmienda. También se congela la aportación al palmeral histórico de 200.000 euros pese a las promesas y pese al anuncio de Pablo Ruz de que se iba a multiplicar exponencialmente esta cantidad en los primeros presupuestos de Carlos Mazón. Vemos como el año 2024 tampoco va a ser el año del nuevo Centro de Salud en el Trabalón al cuantificar al presupuestar solo un tercio del coste de unos 6 millones de euros al cuantificar la Generalitat solo un tercio. Por lo tanto, no entendemos también este frenazo en seco que ha supuesto la licitación del Centro de Salud para el Trabalón. Y hay una noticia que nos ha dejado, en este caso hay dos particularidades, que nos ha dejado los socialistas de Elche muy sorprendidos. En primer lugar, es que tras el anuncio de Carlos Mazón y de Pablo Ruz de que Elche iba a tener un tranvía en los próximos cuatro años en nuestra ciudad, una obra que está considerada y catalogada por el propio Partido Popular en cerca de 200 millones de euros para el primer presupuesto solo hayan tenido a bien en presupuestar 100.000 euros. Oiga, es una verdadera tomadura de pelo que para una obra de tal envergadura que es cierto que se tiene que prorratear en toda la legislatura en los próximos cuatro años cuantificada en cerca de 200 millones de euros que para el primer año solo hayan presupuestado 100.000 euros. Con esa cantidad no da ni para comprar los folios de lo que tiene que ser el proyecto de este presupuesto tan importante para la ciudad de Elche. Y otra noticia que nos ha dejado muy sorprendidos es la Ronda Sur. La Ronda Sur que tanto necesita nuestra ciudad para completar esa infraestructura tan importante. ¿Saben el coste que tiene esta Ronda Sur? 27 millones de euros. ¿Saben lo que ha presupuestado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de Elche para el próximo año? 50.000 euros. Nos hemos quedado sin palabras cuando hemos visto realmente esta cantidad. Y otra de los proyectos también singulares que teníamos para nuestra ciudad como es el Learning Factory en el edificio de Correos. En primer lugar hemos visto al alcalde titubear con este proyecto anunciando que iba a ser un centro de formación para el calzado. Posteriormente a la propia consellera de Innovación enmendando a Pablo Ruz diciendo que finalmente va a ser el centro que proyectó el pasado gobierno socialista. Pero que al final entre Pablo Ruz y la consellera han dejado la cantidad irrisoria para este proyecto en 80.000 euros. Otro de los aspectos que nos preocupa fundamentalmente es el recorte que sufre el plan edificante en toda la comunidad valenciana. Más de 120 millones de euros que se recortan en la construcción de nuevas infraestructuras educativas en toda la comunidad. Por lo tanto son varias las preguntas que tenemos que hacerle al consell que las registraremos estas iniciativas parlamentarias pero ya aprovechamos el día de hoy para decir afectarán estos recortes a las nuevas infraestructuras en Elche que ya están proyectadas afectarán a las que ya están en proceso de licitación porque es un recorte muy severo que seguro y nos tememos que también la ciudad de Elche va a sufrir con el plan edificado. Y luego al final ni rastro y para ir concluyendo del prometido centro de salud en Torrellano o la rehabilitación de la Basílica de Santa María. Por lo que ya para finalizar unos presupuestos que insistimos que son para Elche una gran estafa y en el que desde el Partido Socialista anunciamos una ofensiva institucional vía enmiendas y en la que pedimos y hacemos un llamamiento al alcalde de Elche, Pablo Ruz, para que nos ayude para que junto a los diputados y licitarnos en las Cortes Valencianas de su partido nos apoye en estas enmiendas y que al final ponga encima de la mesa el interés general y los intereses de Elche por encima de los intereses de su partido y en la que Pablo Ruz va a tener que tomar decisiones importantes ante la disyuntiva que tiene encima de la mesa que es estar con Elche o estar con Carlos Mazón apoyar al jefe de su partido o estar realmente para lo que fue elegido que es para defender los intereses de todos los licitanos y de todas las licitadas por lo tanto, ese llamamiento lo hacemos para que podamos trabajar en el trámite parlamentario de estos presupuestos y que las enmiendas corrijan esta estafa que ha supuesto este primer presupuesto de Carlos Mazón para la ciudad de Elche y que la ciudad de Elche